Sí, como ya hablamos la semana pasada, en esto de que estábamos entregando, vos me preguntaste cómo veníamos, y bueno, venimos todas las semanas entregando una casa, esta es la casa número 83 del Promavi 1, Nancy Martínez, la adjudicataria, así que muy contenta, muy feliz, le acabo de entregar las llaves, y bueno, esta continuidad de seguir con el programa Promavi, están en construcción 20 casas, estamos en el número de total entre los dos Promavi, 164, así que bueno, se viene trabajando como desde un primer momento se empezó, y se va a seguir trabajando en esto de poder llegar a todos. Roberto, quedan poquitos meses para asumir, ya por el mes de diciembre, cuando subas como nuevo intendente, y al margen de esto del plan Promavi, que seguramente va a tener continuidad, ¿tenés proyectado algo más que tenga que ver con la vivienda? Sí, 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 a ver, es lo que dije en campaña, es lo que trabajamos en proyectos, y esto de darle continuidad a vivienda para todos los sectores sociales, entonces se está trabajando, estamos trabajando en lo que es la parte de terrenos, y bueno, y el proyecto de poder darle continuidad a todo lo que es vivienda, desde todos los aspectos sociales, así que vamos a estar trabajando muy fuerte en eso. Bueno, seguramente el tiempo va a acompañar, según lo que dicen, esto significaría que se pueden adelantar un poco más los trabajos. Sí, bueno, como todos saben, ha sido un otoño y un invierno atípico en cuanto a lo que viene todo esto de lluvia, porque creemos, y lo venimos viendo, de que no nos deja muchas veces estos días húmedos de poder terminar, sobre todo la parte de pintura, la parte de que cuando está la terminación de las casas y vamos atrasado un poquito, pero como te decía recién, estábamos con 21 casas en construcción, se sigue de la misma manera, de la misma forma, y bueno, así que eso es bueno también, pero bueno, por ahí las demoras han sido más que todo climáticas, y no por cuestiones de trabajo o de alguna otra situación. Así que sí, vamos a seguir continuando como viene trabajándose, así que estamos muy contentos porque venimos trabajando en tiempo y forma y la gente está accediendo a las viviendas.